16 minutos, los seguimos en la tarde de Abemus por Vorterix Bahía y como indicaba el tema de introducción, vamos al museo lo que vamos a estar contándote hoy un poco es este nuevo espacio que reabrió, abrió las puertas en la ciudad en realidad se trata del galpón enciclopédico en el barrio Bellavista el año pasado en uno de los primeros programas Reinaldo Merrino estuvo visitando nuestro estudio acá en Vorterix nos contó un poco de qué se trataba y bueno, hace tres semanas nada más abrió al público los días sábado se puede visitar muy cerca del Parque Independencia en la calle San Lorenzo al 700 un lindo espacio que para muchos es una colección de cosas viejas del mundo doméstico pero muy interesante, artículos antiguos de la cocina de limpieza, desde las primeras planchas muchos utensilios de cocina inauguraron algunos espacios nuevos también como el Purgatorio quienes están mirando en vivo desde la web pueden ver algunos videos con tomas del lugar la entrada es libre y gratuita, está abierto todos los sábados a partir de las 15 horas hasta las 18 un lugar la verdad muy interesante este proyecto de Reinaldo Merrino junto con sus amigos en el barrio de Villavista así que también lo recordamos si les interesa y quieren conocer un poco más en nuestra web en abemuseos.com van a poder encontrar el programa con el que hablamos con Reinaldo donde él en persona nos cuenta un poco de qué se trata este proyecto y cómo fue que nació así que los invitamos todos a visitar este nuevo espacio de la ciudad recordamos en el barrio de Villavista en la calle San Lorenzo 710 los días sábados de 15 a 18 horas y ya que estamos, como te habíamos adelantado en el ingreso en la presentación del programa este fin de semana hay cuatro conciertos dentro de los museos de la ciudad y uno es el Museo y Archivo Histórico que este sábado a partir de las 20 horas presenta Odisea, Música del Mundo continuando con el ciclo musical de Reyes, Conquistas y Algunas Luces Coloniales Odisea investiga y defunde las manifestaciones artísticas de las culturas tribales del planeta por medio de la antropología, la historia y la literatura la música interpretada por este grupo recrea un enfoque contemporáneo de la antigüedad combinando sonoridades primitivas con tecnología de vanguardia así que están todos invitados, repetimos este sábado 25 a partir de las 20 horas en el Museo de Archivo Histórico en Saavedra al 900 a pocas cuadras del centro de la ciudad uno de los primeros de los cuatro recitales este fin de semana en instante nada más te seguimos contando de los otros tres museos y sus actividades perdón, acá estoy soy chiquito y no me puedo esconder para los que están en la radio se hace difícil pero mirá lo que te saco de la bolsa disidente te saco, ahí la estamos viendo para los que están en vorterixvaya.com te saco una comunicación telefónica con Nicolás Testoni, director del Ferro White hola Nico, ¿estás ahí? sí, acá estoy adentro de la bolsa no, pará, pará, salí, salí no, es tan amplia, tan cómoda la bolsa que bueno, entra incluso un director de museo muy resistente super resistente si me resiste a mí es muy resistente ¿a mí me resistirá? sí, 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 yo creo que sí bueno sería un desafío, ¿no? claramente, claramente Nico, bueno, recién estábamos contando justo que el fin de semana visitamos el galpón enciclopédico pudimos adquirir una de estas bolsas la disidente ajá y también menciona Ferro White en la bolsa y bueno, por eso invitamos a que a que nos cuente un poco de qué se trata este proyecto la, bueno, la disidente continúa en una colaboración con el galpón enciclopédico de Villavista que ustedes saben es un proyecto que lleva adelante Reinaldo Merlino junto a Gustavo Monacci quienes formaron parte del equipo de Ferro White hasta fines de 2014 continúa, decía, una serie de bolsas que Ferro White ha venido produciendo a lo largo del tiempo bajo esta idea de producir objetos que se mezclen con la vida cotidiana una bolsa para las compras es un objeto absolutamente cotidiano y bueno, la disidente es una bolsa hecha en colaboración con el galpón enciclopédico que lleva esta leyenda bueno, que alude de manera genérica a un cierto estado de cosas o a una posición ante las cosas que es una posición de crítica si se quiere buenísimo la gente, ¿dónde la puede adquirir? los que están interesados en... la gente la puede adquirir en el galpón enciclopédico de Bellavista los días sábados por la tarde y la puede adquirir en el museo en Ferro White de lunes a viernes por la mañana y sábados y domingos por la tarde Nico, la bolsa está hecha en Ferro White, ¿no? la parte de... la bolsa está hecha en Ferro White en el taller de serigrafía del museo en el taller Prende y bueno, en esa tarea interviene fundamentalmente Silvia Agatari que es una de las encargadas del taller la otra encargada es Malena Corte bueno, ellas además de llevar adelante el taller todos los fines de semana con chicos además de ser un espacio de capacitación el taller es un espacio de producción y bueno, la disidente es una de esas producciones una de las cosas que hace el que está contento es Cristian por los colores específicos de... es verdad, es riverplatense la bolsa es riverplatense, pero claramente está contento, me la sacó la bolsa se apoderó de la bolsa sí, es verdad, esto no lo habíamos considerado si lo hubiera considerado creo que sería de otro color no pero es verdad es riverplatense tiene algo en su diseño que evoca lejanamente al constructivismo ruso dicen que saben un poco de diseño pero bueno, eso de todas maneras es algo medio estereotipado no, tal cual, sí, sí, sí que bueno, el diseño intenta estar en consonancia con la leyenda que porta con el nombre que tiene con la disidente ¿cuáles son? en esto que decías Nico antes de darle continuidad tienen otras bolsas ustedes que la otra vez cuando vino Ida Mohamed nosotros compartimos en las redes para conocer un poco en imagen aquellos que no los conocen nuestros oyentes quién era Ida ella portaba una bolsa también en ese momento claro, sí, bueno alrededor del tiempo se han hecho muchas bolsas la primera se llamó la Vera Bolsa Libre de Trust que bueno, aludía a la situación de monopolio de ciertas cuestiones comerciales después hay algunas bolsas que apoyan o llaman a apoyar al proyecto de la Rambla de Arrieta y ahora vienen para las vacaciones de invierno bolsas con diseños de los chicos del Taller Prende que tienen que ver con los animales de la ría ah, qué bueno ¿para vacaciones de invierno? para vacaciones de invierno mira, ya tenemos una de tanto bolsas para las compras y morrales bolsas más chicas con correa más larga por ahí para llevar otro tipo de cosas no lo que vas a buscar al almacén genial genial bueno, está bueno estaremos atentos a esa bolsa a estas hechas en colaboración con el galpón enciclopédico y ya que estamos Nico nos metemos un poco con la agenda que este fin de semana bueno nos contaba Jona tenemos en cuatro museos cuatro conciertos este fin de uy, qué bueno es un fin de semana musical en los museos tal cual un fin de sonoro es un fin de sonoro nosotros lo que tenemos bueno, lo debe haber dicho Jona hace un ratito es un concierto de un dúo de piano y contrabajo de Alejandro Sepúlveda y Gisela Gregory que hoy estuvieron ensayando y la verdad que suenan buenísimo así que estamos muy contentos de la actividad de este domingo qué bueno qué bueno y algo adelantaste podés adelantar o no conviene todavía algo de las vacaciones algo más de lo que nos contabas sí, las vacaciones de invierno en principio vienen el primer fin de semana de vacaciones estamos intentando organizar con alguna gente de Ingeniero White un encuentro nacional de ferromodelismo estamos en ese camino y eso va a ser el día sábado y domingo probablemente en un horario extendido es decir desde la mañana o el mediodía hasta la tarde con algún número musical en el medio y durante el segundo fin de semana de vacaciones sábado y domingo por la tarde vamos a estar realizando en el taller Prende un taller de serigrafía popular para todos los chicos no solo para los que vienen regularmente sino para todos un poco replicando lo que fue el cierre de la muestra itinerante de trenes de juguete claro para la cual realizamos un taller de este tipo y la verdad que salió muy lindo y vamos a tratar de replicar la experiencia genial todos esos talleres son libres y gratuitos todas las actividades son libres y gratuitas perfecto y sin inscripción previa es para exacto y sin inscripción previa perfecto perfecto bueno ahí ya cuando lleguen también más las vacaciones estaremos repasando mucho más la agenda específica de vacaciones inviernos Nico el concierto de este fin de semana es el domingo es el domingo este domingo y es a las 16 horas perfecto perfecto bueno muchísimas gracias Nico no por favor les mando un abrazo abrazo gracias Nico gracias Nico